El Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia es la actividad más importante que la Sociedad Española de Hematología organiza anualmente para conocer de primera mano las últimas novedades en el campo de la hematología, incluyendo, por supuesto, también la trombosis y hemostasia. El posicionamiento de la hematología española respecto a la hematología internacional es muy bueno. Tenemos centros de excelencia que están entre los mejores, no ya de Europa, sino del mundo. Tenemos un desarrollo apte aplicación a la clínica puntero en todo el mundo. Es realmente un honor recibir a todos los participantes, que son alrededor de 2.363 inscriptos. Vamos a contar en el Congreso con 112 ponentes, reunión de 22 grupos de trabajo. Tenemos esta carpa de puertas abiertas a la ciudad, a los pacientes sobre todo y a las asociaciones de pacientes y el objetivo es dar a conocer la hematología. También se ha puesto una unidad móvil del Ban de Sanquite-Sitz para promover la donación. Yo creo que consigue dar visibilidad a nuestra especialidad y a la vez hacer una labor con los pacientes y las comunidades de pacientes. ¡Gracias!